Este hueco, este grano lo pudieron sacar de este hueco, donde aquí con la temporada de la violencia, cuando lo enterraban en posas, en las bolsas, miren ese, acá hay otro, miren, aquí se pueden dar cuenta, miren, esa es una bolsa donde enterraban a las personas, digamos, parecían como NN. Tras las opiniones encontradas que se ha suscitado en torno al cementerio nuevo del Copey, que fue adaptado para cadáveres positivos para COVID-19, donde hallaron restos óseos, el alcalde Francisco Mesa aseguró que ya colocó en conocimiento este hecho a las autoridades competentes. El pasado 26, una de las máquinas que contratamos y establecimos para desarrollar esta labor, para continuar con unas 15 nuevas tumbas, encontramos que allí hay restos humanos, huesos de restos humanos. En ese momento, en horas de la tarde de ese domingo, se decidió parar esta labor y el día lunes se informó a la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Bosconia, de este suceso. La Policía Nacional del municipio del Copey ha estado perdonando el lugar, pero a esta hora no hemos recibido ningunas situaciones de visita de este ente investigador como tal. El burgo maestro además fue enfático en asegurar que no permitirá el ingreso de cadáveres con coronavirus que hayan fallecido en otra jurisdicción. La decisión del municipio es que no hay otro lugar. Primero, el municipio del Copey en su casco urbano no tiene cementerio. El único cementerio que hoy hemos adecuado para el caso COVID, tanto para la zona rural, llámese Caracuricito, Chimila, San Francisco, y el casco urbano del Copey es ese. Y lo que sigue, el municipio ha asumido la responsabilidad que a nadie se le autorizará en este municipio traer muertos de COVID aquí al Copey. Asumimos esa responsabilidad por la irresponsabilidad que tuvo la funeraria de no guardar los protocolos ni cumplir con el mandamiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Las personas que mueran de otras situaciones diferentes a COVID estaríamos decidiendo en cualquier lugar, en cualquiera de los tres corregimientos del municipio, donde enterrarla porque desafortunadamente el municipio del Copey no cuenta hoy en su casco urbano para adecuar las posibilidades de inhumación de los cadáveres de los que mueran acá. Pero sí que debemos dejar claro que ya el proceso, gracias al gobernador Luis Alberto Gonzalo, ese convenio que nos dio, ya estamos en los procesos de contratación para que muy prontamente el municipio del Copey tenga su cementerio nuevo, para que allí podamos inhumar todos los cadáveres de esta localidad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.